Estás en el 7. El gobierno provincial salió a decir hoy que la decisión de terminar con la lucha antigranizo a través del sistema de aviones es irreversible. Ya no habrá marcha atrás, al menos esa es la versión oficial por ahora, en un día que además tuvo movilizaciones en contra de esa medida. Totalmente, y vamos a compartir ahora también con Pablo, te sumamos directamente a esta charla que no ha parado, porque justamente están también los productores que tienen sus miedos, que tienen también sus opiniones con respecto a esto. Y hoy hubo una importante reunión, Pablo. Sí, exactamente, porque se veía venir una movilización importante que tiene que ver con columnas de toda la provincia, llegaron del sur, llegaron del Valle de Uco con adhesiones, independientemente de que la lucha activa con aviones no opera en esa zona, pero tienen la misma problemática desde el este, desde el norte en la valle. Lo cierto es que llegó esta manifestación, trajeron el petitorio, en términos generales, la continuidad de la lucha antigranizo como estaba, no municipalizada, no en estas alternativas, por lo menos que se continuara durante un año más, dijeron algunos productores, hasta establecer y por diálogo de qué manera seguir con la defensa ante las contingencias climáticas. Fueron recibidos, en el ámbito del gobierno de la provincia, estuvo el subsecretario de Agricultura y Ganadería, escuchando los reclamos, que por supuesto conocía, y viendo las alternativas que siguen de ahora en más. Como bien decían, no hay retroceso en la decisión. O sea, no más lucha contra el granizo con aviones, ese sería lo que es irreversible. Exacto, y por parte de la provincia. Por parte del gobierno, claro, de la provincia. El sistema que estaba montado y que duró tres décadas, con algunas variantes. Eso, aclaremos Pablo, que lo decís, porque está la chance para los intendentes del sur, o de cualquier departamento que quieran agarrarlo ellos, pero financiándolo ellos, según dijo hoy Moralejo. Sí, exacto, y concediendo de parte de la provincia los aviones, el material pirotécnico, y algunos otros apoyos que ya había aceptado dar. El material pirotécnico que le queda en stock, después más adelante lo comprarán los que lo quieran financiar. Exactamente, ¿qué quiere el gobierno? Y dar ayuda directa, subsidios para cuando hay daños. El resarcimiento posterior sería, ¿no? Esto de que, bueno, después de caída, en este caso lamentablemente la piedra, con un seguro. Con un seguro, y protección, créditos para protección con malla, en términos generales. Y sobre eso había algunas novedades. Pero vamos a escuchar los testimonios en una jornada intensa por estas protestas. Vamos. La idea nuestra es que la lucha antigranizo siga, al menos un año más, para que nos des tiempo a organizarnos, a ver cómo nos ordenamos. Pero, bueno, lo van a evaluar. Hablan de un nuevo seguro agrícola que sea realmente eficiente, en cuanto a lo rentable para el productor. También quedaron en convocarnos las semanas próximas para analizar el costo y los beneficios de ese seguro agrícola, pero hasta aquí es todo lo que podemos decir. No hay mucho más que eso. Una granizada te afecta tres, cuatro periodos, a lo mismo que le dan. Entonces te van a dar el valor de un cheque, sí, que te va a ayudar a subsistir, en el mejor de los casos, ¿sí? Convengamos que estamos hablando de que el seguro solamente amortiza los costos. Nosotros pretendemos que, además de los costos, nos dé algo de ganancia, porque si no trabajamos gratis. Pero en el mejor de los casos va a subsistir ese año. Y el año que viene vas a estar con una planta debilitada por el granizo. Bueno, ahí entonces parte del reclamo, ¿no? Capítulo especial merece lo que sucedió en San Rafael, que también mandó una caravana importante, que estaba en la mesa de diálogo su intendente con Alejandro Molero, el albearense y la provincia, para ver si podían armar un sistema para el sur de la provincia con aporte de los municipios. Y que la semana pasada dijo, me levanto de esa mesa, no se están transfiriendo responsabilidades sin los recursos, no estamos siendo escuchados. Y hoy hubo una mancomunión de los sectores productivos que se manifestaron en una larga caravana. Acá vemos algunas imágenes. Tremendas las imágenes, ¿eh? Enorme. Y la cantidad de personas. Cientos de autos. Sí. Por las calles principales, la avenida principal y por Iturigoyen, desde la famosa rotonda del mapa hasta el centro, la plaza San Martín, que está enfrente del municipio. Claro, camiones, claro. La parte más céntrica de la ciudad cabecera de San Rafael. Allí ven camiones, camionetas, autos particulares. Claro, organizaba la llamada multisectorial, que tiene referentes de muchos sectores productivos. E incluso adhirió y estuvo en el acto el intendente Omar Félix. Algo que le dio un color más institucional, le dio presencia política, le dio también polémica porque desde la oposición en San Rafael, que es radical principalmente y que, por supuesto, sintoniza con la provincia, denunciaron que había utilización de medios públicos para esta protesta. Pero bueno, en esta protesta específica de San Rafael decíamos que merece un capítulo aparte porque además de reclamar por la lucha antigranizo, se mezcló el tema del reclamo por la plata de Portesuelo del Viento, que vaya al sur de la provincia, obras inconclusas como rutas, como el aeropuerto que necesita ampliarse, el gasoducto que debe terminar de pagar la nación y quieren que la provincia intermedie. Todos reclamos que también elevaron a la provincia a través de una nota específica. Ahora, vamos a escuchar ahora a Moralejo, ¿no? Por supuesto, al subsecretario de Agricultura y Ganadería. Vos lo decías, es la voz del gobierno en el día de las movilizaciones y lo que dijo es, no nos vamos a correr de lo que ya habíamos planteado. O sea, no vuelve la financiación provincial a la lucha con aviones. Exacto. Van por seguro agrícola y créditos que ya están encaminados para la malla antigranizo a través del Banco Nación. La decisión del gobierno no solamente es irreversible, ya lo hemos dicho varias veces. Simplemente ahora lo que hemos comenzado a discutir son los próximos pasos que va a estar atado a un seguro agrícola y a financiamiento para aquellos que deseen acceder para la malla antigranizo. No se disminuye el presupuesto, se aumenta el presupuesto. Y esto va a hacer que el dinero que se está utilizando en la lucha activa con aviones va a ser destinado a un seguro agrícola que va a permitir sostener buena parte de los costos de producción. Y adicionalmente a esto vamos a aumentar el monto que estábamos destinando. Al no poder contemplar inflación en términos presupuestarios, ustedes bien saben, se terminaba licuando el monto a la hora de cobrar luego de un año. ¿Y cómo se va a actualizar ahora? Justamente estamos evaluando tres posibilidades. Pueden ocurrir que, por ejemplo, se tome una suerte de actualización por IPC, índice de precio del consumidor, puede ser por el dólar futuro, el ROFEX, o bien puede ser por precio de mosto que es en dólares y que en general va acompañando la inflación en dólares. Bien, Pablo, hasta ahí la palabra del funcionario que respecto a lo último, mejor dicho, a lo último lo que se refería era cuánto van a pagar por hectárea de seguro los productores, los grandes y los pequeños, con este seguro nuevo que les pagaría más en caso de destrucción del 80% o mayor. Claro, y discutir cuál va a ser el sistema de actualización de ese monto o esa cartera, ese paquete global de plata. No está definido eso todavía, ¿no? No está definido. Y si se quiere tiene un costado político esto, porque esa mesa para discutir la forma de actualización va a servir de mesa de diálogo, de contención del reclamo, porque el resto está, es como dijo recién Moralejo y dice el gobierno, cosa cerrada, cosa juzgada, decisión tomada, no hay vuelta atrás, pero esto sí tienen que discutirlo y qué dice la provincia. Queremos ir más allá de los voceros de este reclamo, queremos escuchar a todos los representantes de toda la provincia y por eso entonces abrirán esta mesa, pero con ese tema específico. Gracias, Pablo. La lepra sigue sumando en su deseo y su anhelo de mantener la categoría. En el reestreno le ganó a Gimnasio. Estás en el 7.